No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpadme si hay algún ruidillo extra Porque está el nene aquí que lo he puesto en el carro Porque ya no sé qué hacer con él Las nenas se me han dormido un rato la siesta Que ya es rarísimo Pero el nene está en plan... Que lo da todo Como durmió un poquito a la hora que ya salen del cole Hasta las 2 y algo Pues está despejadito Y entonces lo tengo aquí dándolo todo En fin, os traigo el avance de los regalos de las revistas Para el mes de las revistas de junio Que sabéis que salen en mayo Tengo ya algunas cosillas por ahí claras De los regalitos que van a traer que son interesantes Entonces vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, como os comenté ya en las revistas Los regalos de las revistas Que viene con la woman Madame Figaro MDF ¿La veis? Viene... Viene el Gimme Brown De Benefit chiquitín Como el que tengo así lo repongo Porque ya se me está secando un poquito La verdad que me ha salido buenísimo No se me ha secado enseguida Me ha durado un montón Y esto me dijo una chica Que se suponen los vídeos Porque me puso un comentario Que como se usa Y yo lo uso cuando ya la tengo rellenada Pues para darle un toquecito más de peinarlas Para sentar el producto que hayas puesto debajo Porque yo esto por sí solo En fin, tienes que tener la ceja muy perfecta Para que con el Gimme Brown Simplemente se te quede perfecta Tienes que tener ningún huequecito Ninguna cosica Para que la ceja te quede extremadamente perfecta Bueno, he revisado todas Sabéis que me he cogido bastantes Y os voy a decir en las que he encontrado Que llevan regalos En las que no lo he encontrado No lo he encontrado Ya digo que si me entero de alguna más Que lleve regalos interesantes En la comunidad o en el Instagram Os publicaría el regalito que traerán Pero vamos ¡Cállate! Ahora hablas mucho ¿Sabéis lo que habla esta persona? Sin entender Selena Sin entender Selena Pero habla muchísimo Es pesado como su madre En fin, la cosmopolitan Esta es la grande Y en la pequeña ponía lo mismo No especifica tampoco Creo yo Aunque prevista A partir del día 20 Supongo que será de mayo Porque aquí se han equivocado Y han puesto de abril No lo sé Va a venir Como veis aquí en chiquitico y chiquitico Una mascarilla A elegirte Regalamos una mascarilla de Sephora Con todos los beneficios De la aloe vera Con el número que llega al kiosco El 20 de mayo Y además con el formato tradicional Tradicional será el grande Y esa será con la pequeña La mascarilla Calculo yo Una riñonera de vinilo Para arrasar Que yo eso no lo quiero Porque no lo voy a usar No me gusta para nada No sé que a mis hijas Le guste ponerse eso Pero es que con todos los necesarios Y bolsos que tienen Para que quieren esa riñonera Vais a picar con la riñonera A serme sincera Si os ha gustado Y yo con mi barrigón Como no me la ponga Colgaba el cuello Mi embarazo Embarazo sístico Barriguístico Pues no Y luego Y con la poke Y con la glamour poke Jolín Hijo me despistas Con la cosmopolitan poke Con la cosmopolitan poke Vienen tres pulselas a elegir Muy chiquitinas están ahí Intentaré arrimarle un poquito Que las veáis A la fiesta Luego decís que no sale Antonio Banderas George Clooney Pero sí sale Hay una de perlitas doradas Una amarillita Otra con cuentitas Son bonitas Pero vamos Que yo es que Todo lo que me vean Mis hijos el collado Y lleva una marcha Que están todos ratos Tirando de él A ver cuál es el Que me lo puede arrancar antes No os digo nada Y os lo digo todo Ya acabamos hijos Y me quedan ahí menos Las pulseras más cut Hay cinco para elegir Sí Aquí se ven Una negra Una dorada más finita Una dorada más gruesa Una amarilla Y una marroncita ¿Qué más se está aportando? Yo digo Ahora es la mía Voy a grabar Que se han dormido Sí, sí Vas a grabar Que se han dormido Pero aquí está el nene Dándolo todo Bueno Se hace lo que se puede Ya está Que voy a deciros Que no sepáis Cinco pulseras a elegir Ahora las veis Con la Cosmopolitan Y voy a deciros Si sea de alguna más Pero vamos La Cosmopolitan La Woman MDF Que trae el Gizmi Brown Yo creo que ya está Lo que buenamente Se sabe de momento Ya digo Que si me enterara De alguna cosilla más Pues os la diría Pero vamos De momento Lo que se sabe Cinco pulseras a elegir Cosmopolitan Popket Cosmopolitan Grande Mascarilla de Sephora Loe Vera Y riñonera de vinilo Y la Woman Grande Woman MDF Y Gizmi Brown De Benefit Eso es lo de momento Lo que se sabe Os mando un beso Muy fuerte De tarde De verdad Tengo un montón De cosillas Que hacer por casa Ducharme Ahora se ha puesto A llover Para postres Pero bueno Mujer on power Activado Seguiremos Con nuestras cosas Cotidianas Del día a día Con mi hijo Que me rompe Cosas por momentos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está como una cabra Y yo como otra Entonces ¿Cómo estás? Está pasándolo bien Me tiene en la habitación Que esto es para verlo Es para grabarlo Para decir Fijaros lo que ha hecho mi hijo El suelo Me lo ha llenado esta mañana De gusanitos De estos de Mercadona De bombetas Bombitas de estas Que son como palomitas De maíz De estas De mantequilla Pues todo el suelo Para que me dejara Hasta mañana hacer algo En el ordenador Luego Todo, todo, todo Lo que va pillando Por aquí encima Se le antoja al suelo Se le tira al suelo Es que no juega Ni nada con ello Le gusta tirar Destruir Tirar al suelo Destruir Destruyus Hay algunos niños Que son destruyus Y mi hijo Destruyus Pero te quiero mucho Si Te quiero mucho En fin Que me enredo Os mando un beso muy fuerte Y ponerme Si vais a picar Con algún regalito De las revistas Un besote Chao Un beso muy fuerte 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 Un beso muy fuerte